Pues vamos a hablar de por qué debemos castrar a nuestro gato o gata. Dentro vídeo. Bueno, pues lo primero de lo que os quiero hablar es qué diferencia la castración de la esterilización. Normalmente hablamos de castración cuando hablamos de estirpar o quitar los testículos, en el caso de aquel que es un macho, o los ovarios, en el caso de la hembra que es esta. Es verdad que también en las hembras podemos quitar o solamente ovarios, en ese caso hablamos de una ovariectomía, o ovarios y útero, y en ese caso hablamos de una ovario-histerectomía. Eso es castración. En el caso de los machos ya os decimos quitar los testículos. En el caso de las hembras todo el tracto reproductor. Y esto evita o elimina cualquier signo de celo. En el caso de la esterilización, hablamos de esterilización cuando lo que hacemos es dejarlos infértiles. Es decir, ellos siguen teniendo síntomas de celo, pero nunca se van a quedar, en cualquier caso nunca se van a quedar preñados. Ya os digo porque están esterilizados. Hay varias técnicas en el caso de los machos, es por ejemplo hacer una vasectomía, o en el caso de las hembras hacer una esterilización química, o una ligadura de trompas. Pero es cierto que esta esterilización no tiene mucho sentido, porque siguen teniendo signos de celo. Y realmente lo que no queremos es que tengan signos de celo. Por eso lo ideal es castrarlos. ¿Por qué? Lo primero porque nos evitamos las vocalizaciones, esos maullidos. Evitamos el que se escapen de casa en busca de pareja, que quien ha tenido gato seguro que lo sabe. Que en época de celo, además que se ponen muy pesados con los maullidos, siempre salen a intentar buscar pareja. Más cositas. También camadas indeseadas, desde luego. Si tenéis una hembra y está entera, pues desde luego se podrá escapar y podrá venir preñada y tener cachorritos, y luego no saber qué hacer con esos cachorritos y ser un problema todo. También tumores de mama, en el caso de las hembras. En las hembras la esterilización evita, cuando se hace en torno a las edades de los primeros celos, evita que en el futuro vaya a desarrollar tumores de mama. Y por tanto, siempre los veterinarios, a cualquiera que preguntéis, os lo va a decir. Cuando no queréis criar con un animal, si el animal no se va a dedicar a la reproducción, lo mejor es esterilizarlo o castrarlo en este caso. Y de hecho, lo mejor es castrarlo, quitarle todas las gonadas sexuales, los testículos en el caso del macho, y ovarios y útero en el caso de las hembras. Para no tener, ya os digo, esos problemas futuros, camadas indeseadas, vocalizaciones, infecciones de útero también en el caso de la hembra, y bueno, que son raros los tumores testiculares en el caso del macho, evidentemente cuando se castran y se eliminan los testículos, pues también estamos quitando el problema. Son mucho más mansos, porque ya se hacen mucho más tranquilos. No mansos, porque el carácter tampoco tiene mucho que ver, pero sí que es verdad que no van a estar influenciados por las hormonas del celo, que los revolucionan un poco. Sabéis que los gatos, sobre todo aquí en Europa, donde tenemos inviernos y veranos muy marcados, salen en celo fundamentalmente por los meses de febrero, marzo, abril, y estos meses la verdad que se ponen como locos en celo, a maullar. Si tenéis vecinos, vivís en pis si tenéis vecinos, vuestro propio vecino os lo va a pedir, que por favor los castréis, porque desde luego que se vuelven un poco insoportables. En algunas razas en particular, que en concreto los siameses, son bastante insoportables cuando están en celo. Pues os he traído esta parejita de gatos british, porque precisamente lo que os quiero explicar con ellos es la edad ideal para esterilizarlos. Y la edad ideal es siempre en torno a la aparición del primer celo, que ronda normalmente entre los 4, 5 a 6 meses, también en función de cuando el gato haya nacido. Pero cuando tienen 4, 5 o 6 meses, ellos ya empiezan a poder ser maduros sexualmente y es el mejor momento de esterilizarlos. Antes de que empiece el marcaje, que es otra cosa importantísima, sobre todo los machos, hacen pis para marcar su territorio cuando entran en celo y cuando le quieren advertir al resto de los machos que ese es su territorio. El marcaje es otra de las razones por las que solemos recomendar la castración. También, bueno, las hembras también pueden llegar a marcar, pero sobre todo, ya sí que os digo que es bastante más evidente en el caso de los machos. Las hembras lo que hacen más es vocalizar. Las hembras maullan mucho, sobre todo, como os he dicho, las hembritas de siamés. ¿Puedes buscar alguna contra y deciros algún pero? Pues bueno, algunos gatos, no todos, pero algunos, tienden a engordar con la castración. Entonces, bueno, hay que controlar un poco la dieta en algunos de ellos y solamente si se engordan y que hagan ejercicio. O sea, tenemos que hacer que estos gatos, como ya os he dicho, se vuelven más mansos, están más tranquilos y a algunos de ellos les da por comer demasiado y engordan un poco, pero que todo se va a regular con un pienso y con un poquito de actividad. Bueno, pues por último, no tengáis miedo porque la cirugía es bastante sencilla. Se van rápido para casa. O sea, realmente el posoperatorio es sencillo. En los hospitalers solemos recomendar que pasen esta, en la primera noche pueden pasar la ingresada, hospitalizados, pero en el caso de los machos, sobre todo, es súper sencillo. No hay riesgo ninguno. Las hembras, la intervención sí que es un poco más compleja, entre comillas, porque tenemos que acceder al abdomen para sacar el ovario o el ovario y el útero, pero como os digo, no es un pero la cirugía para no hacerlo. Desde luego porque la cirugía está muy estandarizada en todos los veterinarios, todas las clínicas estamos muy acostumbrados a hacerla y tiene un posoperatorio muy fácil. Hay que dar un poquito de antibiótico después para que esa herida nos infecte, cuidarla un poquito, que haga reposo dos días a lo sumo y listo para casa. Y ya os digo que los gatitos recomendamos más o menos, tanto sea gato como gata, ya a partir de cuatro meses y medio, cinco meses quizás, entre cinco y seis meses, antes de la aparición o después de la aparición de ese primer celo, la esterilización. Siempre va a ser en torno a ese primer celo cuando se recomienda hacer. Y es importante que se haga antes de que empiecen esos protocolos de celo, esos marcajes, porque después, aunque lo esterilicemos y ese marcaje y todo este comportamiento que no queremos de nuestro gato cambie, pero si no se ha llegado a producir, muchísimo mejor. Siempre es mejor hacerlo un poquito antes de que todo ese comportamiento ya esté adquirido en el gato, porque luego corregirlo es un poco más complicado. Os invito a que busquéis el vídeo de la esterilización de la gata y el gato, que lo tenemos en nuestro canal, buscadlo, informaros más si tenéis gato el del gato, si tenéis gata el de la gata, y lo buscáis en el cómo y el por qué de mi mascota. Aquí tenéis todos nuestros vídeos, no solo de gatos, de un montón de mascotas. Y chicos, nos vamos a despedir. ¡Hasta otra! ¡Hasta otra! ¡Hasta otra!